El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El 4 venezolano. Bueno, los orígenes del 4 se remontan a muchos siglos atrás. Hay evidencias que viene, si se quiere se origina un instrumento muy parecido a esto, en Mesopotamia, en lo que hoy en día es Irak, Irán, Irak, en esa zona, entre el Éufrates y el Tigris. Y viene por el Medio Oriente, llega hasta Egipto y por todo el norte de África, lo que hoy es Libia, Argelia, Tunisia y Marruecos, sube desde Marruecos con la inversión árabe a España en el año 700, por ahí. Y se queda en muchos, muchos años allá la guitarra morisca, la guitarra mora, pues. Y también en ese momento también se tocaba en el, hasta el siglo XVI más o menos, la guitarra latina y la guitarra morisca. Con la venida de los europeos, básicamente españoles, que vinieron de España, con Colón, a América, traen este instrumento acá. Y es en Venezuela donde se conserva en su estado más parecido a la guitarra del siglo XVI del Nacimiento. La guitarra significa también cuatro cuerdas, es ki-tar, tar es cuerda, es ki-e-cuatro en árabe. Entonces, este, por eso es que a lo mejor se llama el cuatro. Y en Venezuela se ha conservado más o menos de la manera original y en Colombia, en la parte de los llanos, en el Arauca colombiano. En esa, en otros países de América Latina, se conocen instrumentos de cuatro cuerdas, como por ejemplo el charango, el cavaquiño, la vihuelita en Argentina, el cavaquiño en Brasil, el charango en el altiplano, pues todo lo que es Bolivia, Perú, inclusive en partes de Chile, en el norte. Y, este, y también en la península de Yucatán hay una jaranita, una jarana de cuatro cuerdas también. Y, bueno, llegan hasta el guitarrón, ese grandotote que tocan en los mariachis, este, que también tiene cuatro cuerdas. Luego también, en todos los sitios donde estuvieron los españoles, como son las islas, las Filipinas, etc., y en las islas del Mar del Sur, en el Pacífico, que existe el ukelele, que es muy parecido también al cuatro, un poco más pequeño. Y, y lo tocan también charrasqueado, este, como instrumento acompañante. Y, y lo tocan también, 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 ¡Gracias! 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 El 4 hasta hace muy poco se utilizaba como instrumento acompañante del arpa y de la guitarra también y de cualquier otro grupo o conjunto de instrumentos como instrumento acompañante en el año 1948 Freddy Reyna un gran exponente del 4 en Venezuela le cambia la afinación al 4 tradicional que era lo que todos conocemos como cambur pintón cambur pintón le cambia para una suerte de cambur pintón más o menos la prima es aguda de manera que se puedan hacer escalas que ordinariamente no se podían hacer entonces se parece más a la guitarra española que lo que tiene son dos cuerdas por encima pero la relación entre las cuerdas en términos generales es igual hay diferentes afinaciones o temples también como se le dice de o transportes también se le dice de los diferentes escuatristas que han experimentado con diferentes afinaciones en Venezuela y en otros sitios también donde se le donde se le da un carácter particular en esa afinación entonces bueno es un instrumento muy versátil es muy fácil de transportar es muy liviano no es así como llevar un piano entonces sirve también para dar serenatas para para acompañar frey reina al cambiarle la afinación en 1948 le da una nueva dimensión solista al cuatro y entonces empieza a a desarrollar toda una técnica guitarrística si se quiere de la guitarra clásica pues para poder hacer el cuatro punteado y eso se convierte más o menos en una escuela de ecuatristas solistas que hasta nuestros días hay muchísimos exponentes están los que tocan cuatro solistas con la afinación tradicional y los que tocan cuatro solistas con la afinación si se quiere solista o rescatada del siglo XVI y y en ¡Gracias! 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 Dentro de las diferentes manifestaciones del 4 hay los 4 básicamente cuando se toca solista pero en tradicional que es más charrasqueado todo el tiempo. Si esto mismo fuera punteado sería más bien así. Entonces fíjate que es muy diferente el 4 charrasqueado o el 4 tocado como instrumento armónico con todas las armonías o sea con todas las cuerdas. Y no con las cuerdas solas. Hay una diferencia en los estilos ¿no? Se puede considerar como dos géneros diferentes. Más tocado pues con todas las cuerdas, más charrasqueado si se quiere. Está Sir Augusto Ramírez, está Gustavo Colina, está Che Hortado. Están varios exponentes. Del 4 más solista está Rafael Casanova, Ángel Martínez, Vicente Gil. Hay varios músicos pues que tocan de la manera punteada más digamos más individual las cuerdas y otros que tocan con las cuerdas. De todas maneras siempre en el punteo tiene que ver algunas notas que salen y sobresalen como individuales ¿no? Porque de eso se trata también el punteo. Pero también hay quienes tocan charrasqueado todo el tiempo de manera brillante, buenísimo. Freddy Reina puso el 4 como en el tapete y lo sacó del acompañante así de menor categoría por decir así y le dio una categoría solista, una categoría de concierto. Hay personas hoy en día que dan conciertos completos de 4 solistas y no necesitan el apoyo de una orquesta ni de un conjunto y tampoco están acompañando al arpa o a la bandola sino que están tocando con su propio peso, con su propio peso. Yo creo que eso es de las cosas más importantes como aporte a la cultura en Venezuela y particularmente la cultura cuatrística pues o de los cuatristas no van a ser confundidos con cuatreros como los bandolistas no son bandoleros tampoco. Entonces le aporta mucho a este instrumento y lo pone a nivel internacional además porque Freddy Reina, mi padre dio muchos conciertos en el exterior, en Europa, en América Latina, en el Caribe. Lo mismo hemos seguido, tanto mi hermano Federico como yo hemos seguido tocando también en la misma escuela de Freddy Reina o el mismo estilo o género de Freddy Reina si se quiere en diferentes sitios del Caribe, en Europa también, en África, en el caso mío. Y yo creo que eso es importante porque nuestro instrumento nacional entonces se convierte en un exponente de nuestra cultura a nivel internacional. Gracias por ver el video. 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 Yo quiero aprovechar esta iniciativa que han tenido ustedes para divulgar nuestros valores musicales, no solamente con el 4 sino con otros instrumentos para invitar a los jóvenes sobre todo y a los que no sean tan jóvenes también a fomentar el desarrollo y el crecimiento de todo lo que es el entusiasmo por nuestros instrumentos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 renacentista para adecuar ciertas obras que él ya tenía en su mano. su poder. podemos decir que el gran sistematizador, se puede decir, de la educación del 4 en Venezuela de la investigación ha sido el maestro Freddy Reina, con quien tuve el honor, tengo el honor de haber sido su alumno también, y en los años 50 se hizo aquel método fabuloso alfabeta 4 y que se reedito en 1995 aproximadamente con un CD contentivo de la obra del maestro Freddy. Hay figuras memorables del 4 de Venezuela como Rafael Carías, como el maestro Jacinto Pérez, el rey del 4, el maestro Hernán Gamboa en los años 70, luego en los años 80 y 90 que ha sido el maestro Che Hurtado y existe un sinnúmero de gente que ha seguido la huella del maestro Freddy, la huella del maestro Hernán Gamboa como Rafael Casanova Duarte que es un gran investigador y un gran coleccionista y hay luthiers fabulosos en Venezuela. Así que el 4 ha crecido en los últimos 30 años aproximadamente estéticamente, se puede decir en su repertorio no solamente se toca lo típico, solamente lo folclórico o acompaña sino que ya cada cuatrista, cada ejecutante o cada investigador le otorga algo al instrumento. Hablamos de gente valiosísima que vio la vida por el instrumento y aquí estamos nosotros como un punto en esa línea histórica del 4. Realmente nosotros no somos los definitivos, nosotros creemos en la evolución del instrumento y nosotros somos parte de esa evolución. Nada concluye aquí ni nada se cierra con lo que estamos aportando en este momento. Creo que el 4 siempre tiene futuro, gracias a Dios y a muchas cosas que han pasado. Cada cuatrista es un planeta, es un mundo por conocer y cada cuatrista tiene un gran aporte, cosa que agradezco profundamente porque escuchar a Raúl Absueta o escuchar a Raúl Andaeta o escuchar a mi mujer Henry Leal, escuchar a tanta gente que Tomás Montilla, que cada uno de ellos es un universo, es una esquina, es como confluyen otras energías y realmente uno experimenta cosas maravillosas con su legado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.